Hola, bienvenidos una vez más. Hoy vamos a hacerle un hard reset o un borrado general al celular de marca ZTE A310. Este celular es de batería interna. Aunque en el sistema dice A310, aquí el modelo en la parte física dice ICP37-5472SA, pero es conocido como el A310. Muy bien, con la combinación de botones vamos a hacer lo siguiente, vamos a presionar volumen más y power. Hasta que vibre y salga el logo, soltamos power y mantenemos volumen más presionado. Hasta que nos salga el menú de Android Recovery. Nos debemos desplazar con volumen menos hasta Wave Data Factory Reset, es el quinto renglón. Y con power seleccionamos. Bajamos donde dice Yes, con volumen menos. Y una vez más seleccionamos con power para que empiece el borrado general de este dispositivo. Nos lo va a dejar a modo de fábrica o como cuando lo estrenamos. Luego bajamos hasta Wave Cache Partition. Wave Cache Partition. Seleccionamos. Bajamos hasta Yes. Seleccionamos con power. Y listo. Reboot System Now, que es la primera opción. Y seleccionamos con power para que nuestro dispositivo se reinicie y nos cargue la configuración inicial. Y nos dé el mensaje de bienvenida. Nuestro celular no se demora más de dos minutos en los logos de la marca y el operador. Simplemente debemos esperar. Recordemos tener por lo menos un 50% de batería para hacer este procedimiento. Y listo. Nuestro celular quedó completamente formateado. Otro punto que debemos tener en cuenta es, para hacer este proceso, debemos tener nuestro correo electrónico de Google con su respectiva contraseña porque nos la va a pedir si no la borramos previamente a este proceso. No teníamos ninguna cuenta de correo, por tanto, el dispositivo va a pasar de largo en estos pasos. Muy bien. Espero sea de utilidad para todos ustedes. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.